A lo mejor con hechos, con documentos que demuestran la falta de... Es que, no sé, no sé... ¿Nos podrías platicar qué fue lo que pasó? La señora, para empezar, me chocó una semana anterior al hecho de su niño. Me chocó, se dio a la fuga, estando mi camioneta estacionada en mi domicilio. Se da la fuga, algunos vecinos la vieron, son los que ellos me informan a mí del acontecimiento. Al día siguiente le reclamo, me dice que ella no fue, le digo que hay testigos. Empieza a amedrentar a todo el vecindario buscando quiénes son los que la vieron para hacerlos callar o no sé. Total que voy, levanto la denuncia, la denuncia está en proceso. La citaron ayer a la señora, por obvias razones, que fue a recoger la moto de su niño. No se presentó a la fiscalía, no hizo caso omiso del citatorio. Espero que pronto la vuelvan a citar o no sé qué es lo que vaya a pasar, pero estoy en espera de que me recuerdan. No entiendo cómo los medios le dan tanto valor a la palabra de una persona que de antemano no responde de los hechos que ella misma provoca. Pero explícanos qué pasó en el accidente específico de... En el accidente voy llegando a mi casa, me voy casi estacionando, la señora argumenta que yo no hice mi alto. Sí, sí lo hice. Estaba a punto de llegar a la medida donde marca el alto. Cuando el niño viene, se impacta conmigo y yo por evitarlo, volteo el volante. Es por eso que en el croquis aparece que yo me la lié. Que si no lo hago, probablemente me lleve el niño. Pero no fue así. Yo lo evité, yo lo esquivé al niño, para que el niño no se metiera debajo de mi cama. ¿Trabaja usted aquí en el municipio? No señorita, no trabajo en el municipio, no soy influyente. Jamás he hecho abuso de la autoridad, no trabajo en el municipio. La señora se ha encargado de difamarme, de decir que trabajo en el municipio, de decir que yo no me bajé a atender al niño, cuando consta en documentos que yo fui la que levanté el reporte de tránsito en ese accidente. El folio del reporte es el 1862-431. Yo levanté el reporte de tránsito. Probablemente ella también lo levantó, pero sí lo levanté yo en el momento preciso del accidente. ¿En algún momento usted pidió que se sancionara al niño o a la madre? A la madre. ¿Cuál fue su petición directa de los agentes que intervinieron en el caso? Simplemente que me paguen, que me paguen mi shock. El anterior y este. Porque si el niño hubiera venido a una velocidad moderada, no le hubiera dañado el sender a mi camioneta, se lo hundió. Entonces, lo dejo a la opinión pública. ¿A qué velocidad venía el niño? La motocicleta no es de plástico, como lo han hecho ver. Si revisan todas sus noticias donde la señora ha salido, primero dice que yo no me bajé de mi vehículo, que yo no le presté atención al niño. Después dice que yo me bajé a insultarlo. No es cierto, yo no me bajé a insultarlo, yo no me dirigí hacia ellos absolutamente para nada. Lo único que hice fue levantar el recorte de tránsito. Y acercarme cuando ya las autoridades, el rescate, llegaron. La señora dice que la moto se la compró ahora en unidad. No es cierto, esa moto tiene deambulando meses por el fraccionamiento, por las calles del fraccionamiento. Los vecinos lo pueden decir. ¿Usted qué le va a solicitar a las autoridades municipales en este caso? Que aclaren la situación, porque en el periódico, el diario, dicen que resulté yo culpable. No es cierto. Necesito un documento que avale que yo soy la culpable. Para que ellos, en todo caso, pues sigan haciendo sus notas amarillistas o se desistan de lo que están publicando. ¿Ya ha perjudicado esta situación en lo particular, señora? ¿Usted qué piensa? Es público todo esto. Yo no tenía la intención de salir al aire, porque no soy de ese tipo de personas. Ella se encargó de difundir mi nombre, mi domicilio, el lugar donde trabajo, todo. Tuve que salir. Ya no me quedó otra opción, otra alternativa. Tuve que hacerlo público yo también. Yo no te decir mucho.